Ella está llorando y se le ve tan triste la mirada Se está drogando y al parecer no le importa nada Estoy seguro de que todo empezó por mi versión Pero ya es tarde que ella es una adicta en su perdición Esa es de ella porque destrozaron su corazón O tal vez el medio donde se ha desenvuelto buscando amor Quizás en su casa hay problemas de desinteración Y hace todo pero nunca la música de rock and roll No digas nada, nada, nada de ella déjala ser En esta vida uno nunca sabe cuándo va a perder Podría suceder que el día de mañana no puedas caer Aprende a vivir, aprende a sufrir y déjala ser ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Te vas a acordar de mí, sé muy bien que me extrañarás Cuando la luna ilumine tus ojos en su oscuridad Cuando escuches esta canción que nace de mi corazón Vas a pensar con horror en lo grave de tu error Cuando tus labios toquen tus labios Tú me vas a comparar, todo será diferente Tú misma lo comprobarás Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarme así, medio moribundo por ti Cuando otras manos toquen tu cuerpo Y cuando te haga el amor, todo será diferente Pues nadie será como hoy Me has hablado de romper nuestro amor Te has olvidado de aquella canción ¿Ves que es muy fácil hacer tanto así? Tú te llevas todo, nada hay para mí Tal vez podrás destrozar nuestro amor Nunca podrás desmenuzar la canción Esta vez cantando te acercas a mí Y me dices ahora que me harás feliz Debes detenerlo, déjala más en paz Para mí es sagrada, no la vas a ganar Tal vez podrás destrozar nuestro amor Nunca podrás desmenuzar la canción Te has hablado de romper nuestro amor Te has olvidado de aquella canción Tal vez podrás destrozar nuestro amor No sé si tú quieras volver a verme Solo una vez Pues me haces sentir muy bien En mi corazón Has de estar tú por siempre No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre Juntos la noche poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire es lo que me ha pasado Siente ser libres del amanecer Sin alucines ya deja de ser Caminaremos juntos al final Solo por ti Solo por ti Siento mi mente apagar Y sé que tú Tal vez pronto olvidarás Y en alucine Conmigo se ha de quedar No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre Juntos la noche poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire no queme al pasar Siente ser libres del amanecer Sin alucines ya deja de ser Caminaremos juntos al final Porque yo sé Que no has podido amar a nadie más Que lo sabe bien ¡Wow! ¡Wow! Solo por ti Siento mi mente apagar Y sé que tú Tal vez pronto olvidarás Y en alucine Conmigo se ha de quedar No hay por qué no alucinar Que eres mi amor por siempre SienteDB Solo estoy Solo estoy Siento en la esquina Con un paso De tu amor Oh 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 Me dejas Porque tú dices que ya tengo a quien amaba Tú te vas y yo me quedo solo y triste En un rincón sin tu amor solo estoy Y ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya Y ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya Viviré solo de recuerdos y cenizas de tu amor Para ti solo fui en tu vida Pobre loco, perdedor, perdedor Para ti solo fui Trataré de seguir mi vida Y olvidar esta canción de mi dolor Y ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya Y ya lo sé que tú estás en la estación para largarte ya Se le hizo fácil Se le hizo fácil Y es que nada en la vida es fácil Desenfundó su puñal y se dispuso a robar una gran tienda De abastos Popular Solo tenía 17 años Bien vividos Mal vividos Que soy yo Todo iba saliendo de maravilla Para ser la primera vez No estaba tan mal Entró a la tienda Sacó el puñal Sacó el puñal Y dijo en voz alta Esto es un atraco Enflójen la lana O se morirán Todo iba saliendo bien Corrió de la tienda A toda velocidad Con el dinero en las manos Con su futuro en sus manos Se dispuso a escapar Cruzó la gran avenida sin parar Ya casi la iba a librar Cuando cerré los ojos Se oyó un disparo Parecía un cañón Como un monstruo La vida le arrebató El juego había terminado Y a una bala Le perforó el corazón ¿A qué policía señor? Se ganó un ascenso Y una medalla al balón Él lo asesinó Era un niño jugando a ladrón Solo tenía 17 años Bien vividos Bien vividos Mal vividos Mal vividos Que se yo Él lo asesinó Sin sentido Y sin razón Por un puñado de billetes Se los hubiera dado yo Su cuerpecillo Su cuerpecillo Y así en la acera Y el dinero El viento Se lo llevó Sin sentido Y sin razón Todo fue un error Un estúpido error Por tu amor Por tu amor estoy llorando Por tu amor lo vivo hoy A mis amigos les pregunto ¿Qué fue lo que pasó? Por tu amor Mírame Escúchame Por tu amor Quiénes No seas cruel Las ocho van a sonar A mi mente vuelves a llegar Estoy cansada de esta situación De noches largas y desolación Por tu amor Mírame Escúchame Por tu amor Quiénes No seas cruel Quiénes Mientras yo estoy llorando Tú eres feliz Me la paso suplicando Ni me acuerdas de tu amor Mírame, escúchame Por favor Quieres que no seas cruel Por tu amor estoy llorando Por tu amor no vivo por hoy A mis amigos les pregunto ¿Qué fue lo que pasó? A tu amor estoy llorando Por tu amor no vivo por hoy A mis amigos les pregunto Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy De mí Fuiste el primer amor Mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Y yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera 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 Si te acordarás hoy De mí De mí Cada noche sueño que tú estás Conmigo Que vuelvo a sentir tu voz Y tu piel Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Tan frágil es No, no, no Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré Una mujer como tú otra vez Fágil Frágil Como tú Fágil Como tú Fágil María, has perdido media vida Entre las sobredosis y el alcohol María, has perdido media vida Entre bares, hoteles y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta de mí Ya no te pinta los labios Te has olvidado hasta ser mujer María Anda ya media perdida Ya no tienes años para votar María Desperdicias media vida Entre bares, hoteles y trasnochar Ya estás en cinta Y no sabes ni siquiera de quién eres Ya estás en cinta Y ahora dices que hasta mi ojo solo es No te pinta los labios Ya estás en cinta Y ahora es que te pinta los labios María, desperdicia en media vida Entre la sobredosis y el alcohol María, desperdicia en media vida Dicen que andas perdida Entre drogas, sexo y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta de mí Cuando te enorgullece tu manera de ser Tu mala reputación, de borracho y patán El mejor de la banda, siempre chupando Un resto de viejas, envidia de todos Ceniceros y toallas, vasos y llaveros En los hoteles, te los robabas Te daba mucha risa, dejar a las chicas Sin sostén y sin tanga, se los volabas Las coleccionabas en un cajón con cartas Fotos de chicas, teléfonos de todas las que conocías No te aburrías, no te enamorabas Solo te divertías Pero llegó el día Llegó el maldito día En que llegó la niña Que te desgració Y te enamoraste Amándola como un loco Como a los diecisiete Reyes en el amor Amándola como un loco La chamaca se fue con otro güey Dice que muy carita Que era de billetes Era un chavito Que quería la mami De tu noviecita Que se casé con ella Tú no vales nada A que pinche feo No tienes dinero Ni camionetas Ya ves por ser bueno Y querer una novia Que te cuide y te quiera Te salió cola Que sirva de experiencia Esta moraleja Pa' los que piensan Que el amor no apesta Pírense en este espejo Pa' que no cambien Que no les pase lo que a un pendejo Hoy día Llegó el maldito 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 día